¡Hola Ami! Buenas tardes a todos, hoy nos convocamos aquí y para la inauguración de las reformas a este predio deportivo y la instalación de una nueva estación saludable para uso de todos los vecinos de la ciudad. Se encuentran presentes en este acto el señor presidente municipal, doctor Carlos Reis, junto a integrantes del Gabinete Ejecutivo Municipal, el subsecretario de Deportes, profesor Alexis Reula, concejales, autoridades religiosas y vecinos de nuestra localidad. A todos les agradecemos su presencia. Siempre es importante destacar la labor social, deportiva y educativa que tiene este lugar, ya que a diario asisten alumnos de diferentes escuelas de la ciudad a practicar deportes, jóvenes de distintas edades a recrearse y utilizar los espacios y a su vez se desarrolla la escuela municipal con sus variadas prácticas deportivas, como por ejemplo atletismo para niños, adolescentes y adultos, handball, softball y fútbol femenino. Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con un predio deportivo con una pista de atletismo de 300 metros recientemente mejorada en su superficie, cajón de arena para diferentes tipos de saltos, círculo de lanzamiento de bala y disco, cancha de fútbol, de handball, softball y cancha para hockey y fútbol 7. En pos de modernizar y adaptar este predio, se realizaron las siguientes obras de remodelación. Colocación de 8 proyectores LED profesionales de 300 vatios y tendido de más de 200 metros de cable multipolar con aislante y envoltura de PVC que a través de un estudio realizado por un ingeniero especializado garantizan una iluminación óptima de todo el predio. Emplazamiento de 6 columnas nuevas de alumbrado y sus respectivas bases de hormigón. Nuevo ingreso al predio con puerta principal sobre la avenida San Martín, vereda de acceso e implantación de árboles, puestos de hidratación, banco de descanso dentro de la zona, además de la base y colocación de una estación saludable que fuera donada por la empresa Eduardo Sterz e Hijos SRL que además de apostar por el trabajo en la ciudad a través de sus emprendimientos productivos, también quiere acompañar al municipio en lo que es la recreación y el deporte para una vida más sana. El total de la inversión realizada con recursos genuinos del municipio es de aproximadamente 450 mil pesos. Se tiene planeado a futuro continuar con una segunda etapa de obras que prevé la construcción de un puente que una este sector con el polideportivo principal, estacionamiento lindante y espacio de recreación para todas las edades. A continuación, les dirigirá un mensaje el subsecretario de Deportes, profesor Alexis Reula. Buenas noches a todos los presentes y a los que lo están por los diferentes medios de comunicación. Un gusto tenerlos acá en esta inauguración tan importante. En una primera instancia quisiera reconocer y destacar el gran labor que han tenido todo el personal de las diferentes áreas y dependencias municipales. Es de reconocer todo el esfuerzo, dedicación y compromiso con el que afrontan cada una de las obras y esta es una más de ellas. Así que mi agradecimiento para todos ellos. En una segunda oportunidad quisiera citar en palabras al presidente municipal, quien en reiteradas vocaciones ha mencionado la importancia que tiene el trabajo mancomunado y esta obra aquí presente es una más de ellas. ¿A qué me refiero? Precisamente este trabajo denota el trabajo articulado, el compromiso de cada una de las áreas y dependencias que corresponden al Ejecutivo Municipal. Hablando desde ingresos públicos, quien gestiona, todos los accionarios económicos para que esto se pueda completar y se pueda llevar a cabo. Las diferentes direcciones, servicios públicos, obras, obras sanitarias, obras públicas y también desde la dependencia de la Subsecretaría de Deportes. Es un ejemplo de que como trabajando en equipo y todos juntos podemos concretar obras que son muy importantes. También, como trabajamos de esta manera, me gustaría destacar el gran labor que tenemos en el área de deporte. Tengo el agrado de contar con un grupo de profesionales, 15 de ellos que están día a día poniendo lo mejor de sí para que hoy Viale sea una ciudad deportiva y que seamos reconocidos por ello.